Arrancará la historia, Pitazo en marcha el partido. Primer segundo del juego. Estadio Centenario. Pelota para el jugador González. En el fondo. La contra es para San Martín. Se juegan los primeros minutos del partido. Y arranca con intensidad. Tres minutos y medio jugamos. Pelota por el sector para Villalba. La maneja Villalba para el disparo. Busca, busca el hueco. Le pegó. Le quedan las manos a Mauro Césped. Nuevo al Verde 0-Argentino 3. En la zona de Alcorta, donde juegan Atlético Juncal. Espérame, espérame, porque se viene Villalba peligrosamente para el disparo cruzado. Termina entrando muy la... Melén conquista el balón. Y va a tratar de tirar la diagonal. Levanta el disparo. Viene el primer palo. El toque, atención con caray. La cruzaba. El nuevo... Estaba adelantado. Estaba adelantado. Cuando toma la pelota Villalba. La jugada que llama la atención. Exactamente. Una jugada interesante. Esperando seis hombres de San Martín para ganar de cabeza. El toque al primer palo. Se va. Resuelve mal Fernando Herrera. Pero era una buena chance para Blanco Inés. Exacto. Una buena chance. Se podía... Estaba muy adelantada la gente de San Martín. Los espacios los tenían. No fueron precisos para el pase. Irresperente. Espérame, porque se viene Villalba. El toque por arriba. Vamos a dejar el techo del arco. Lo tuvo otra vez el equipo. Para el pase. Irresperente. Espérame, porque se viene Villalba. El toque por arriba. Vamos a dejar el techo. Atención con Dimarco. Seguro a Dimarco. Viene el centro. Mauro. Cabece. La aguantaba. La ataqueaba. La van dejando para ser número 10. La mete muy bien. Atención que este es interesante. Se puede venir la marca primero. Atención con Melen que le puede pegar desde afuera. Puede venir el disparo. La metía. El arco largo. Largo. Bien. Ahora casi la perdí a Bruno. La terminó perdiendo. Ataca peligrosamente con Caraglio. Se viene Caraglio para el disparo. Ahí está el número 9. Levanta el centro. El disparo. Estapó el arquero. Estapó el arquero. Para el disparo. Ahí está el número 9. Levanta el centro. El disparo. Estapó el arquero. Andar y ve el derecho. Levantará el centro. Corto. Prefiere corto. Prefiere corto. Pelerosamente. Venía para Ceballos. Dejando para Domínguez. Domínguez abre la cancha. Ataca con Andrada. Andrada. Fíjate dónde llega Andrada. Viene el disparo. Se lo perdía el santo. Lo vuelve a tener el equipo de Pavón arriba. Apareció Andrada como si fuera un delantero. La levanta para González. Levantará en el centro. Atención con Belén. 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 Tiene que pegarle al arco. Viene Belén. Mira el disparo. Cruzaba todo el marco. Le queda Andrada. Que quedaba. Fernando Herrera. La baja. Fernando. Con qué calidad otra vez. La cruza toda para el pato. No llega. Está habilitado el pato. La baja. La baja. La baja y le pega. La baja y le pega. Le queda atrás. Le queda en el taco. Se acomoda la defensa. Levanta el centro para Fabián. Le está esperando Herrera. El cabezazo. El segundo palo. Ingresa a la cancha. Se viene Lucas. La quería meter para Matías. Se viene para el número cuatro. Viene para Andrada. Andrada se anima. Andrada le pega. Andrada engancha. Andrada, Amaga. Iba descargando. Viene por el sector derecho. Viene para el número nueve. Viene para Caraglio. 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 La baja. Gol. 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 Fregear. Gol. De San Martín de Pavón arriba. Hay que darle mucho. Andrada se anima. Andrada le pega. Andrada engancha. Andrada, Amaga. Iba descargando. Viene por el sector derecho. Viene para el número nueve. Viene para Caraglio. 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 La baja. Gol. Gol. Resuelven de esa manera. Lucas Fregearo. Caminando. Para el equipo de San Martín. Lo van a molestar a Mauricio Reynoso. Roja, eh. Roja. Sí, señor. Roja directa para Mauricio Reynoso. Que, bueno, ahí lo golpeaba el número diez a Domínguez Lucas. Puerta de área. Sale Lugo. Dejando para Ortiz. La mete profunda para Fernando Herrera. Después de ganar Herrera. Sale Concetti. Resuelve Concetti. Lo corre Herrera. Va al piso. Pide en falta. La sacaron. Vuelve Concetti al arco. Pasó de todo la jugada. Créame que pasó de todo. Era un flipper. Rebostaba para todos lados. Va a hacer salida. Es para el equipo de blanco y negro. No pudo quedarse con la pelota. Gali. El gesto lo dice todo. Señoras y señores. El árbitro del partido. Anuncia el final del juego. That's all, Fox. Eso es todo, amigos.